Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en la videoguía de Monroyo y la Val de Zafán en el Matarraña, Eva y yo pasaremos un túnel, Eva me empujará y yo escucharé perfectamente. ¿Eh? ¿Qué? Estamos en Monroyo, aquí vamos a pasar la noche. ¡Wow! ¡Qué tío es bonito! Ah, pero se tiene una niña de verdad. ¡A la planta! ¡Guau! ¡Uy, qué maravilla de vistas! Bueno, pues estamos en la Posada Guadalupe, en Monroyo, en el Matarraña, y fijaros qué habitación, ¿eh? ¡Qué maravilla! Está la ducha, con buenas vistas, con una rampita subimos al baño, nos aseamos un poquito para ir al restaurante del hotel, que nos han dicho que no está nada malo. Es manzana y naranja. ¡Guau! Y la salsa, no sé de qué será. ¡Mmm! Fantástico. Las verduras, el atún, ¡madre mía! Estamos en la estrella de la casa y de la zona, que es la trufa blanca, es la trufa de verano, acompañada con guapo. Simplemente está cortada finita, macerada en aceite de oliva, le damos un toque de calor para que suelte el aroma, que llega hasta aquí. Sí, sí, ya sabes. ¡Maldre mía! ¡Maldre mía! ¡Maldre mía! ¡Maldre mía! Es la trufa blanca de verano, con un magro de pato, ya para redondear. Mira, es una tarta de queso, una tarta de frutos rojos y limones, muy acero, luego tenemos unas fresas con vinagre, y esto de aquí es un chocolate blanco con coco y una fruta que parece alabastro, si la ves está transparente. ¡Maldre mía! ¡Gracias! Madre mía, es increíble, si es que da pena, da pena comérselo. Momento de desayunar, reponer fuerzas, tras haber descansado de maravilla en la costa de Guadalupe, en Monroyo, en el Matarroña. Vamos a visitar Monroyo, aunque es un poco complicado, pero vamos a intentar. La bajada es muy pronunciada. Luego, quizá necesitamos algún empujón para subir. Estamos llegando a uno de los portales del fuego, y a pesar de los coches, es una maravilla. ¡Qué maravilla! Estamos llegando a uno de los portales de Monroyo, en el Matarroña. La plaza del Ayuntamiento de Monroyo, en el Matarroña. ¡Qué maravilla! 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 Seguimos en el Matarroña, y estamos, en la Vía Verde Valdezofán. Y bueno, pues ya veis, vamos de baillón, que fantástico. Desde Monroyo, os trasladamos en coche hasta la Vía Verde Valdezofán. ¡Precioso eh! ¡Perecía la pena! ¡Qué maravilla! ¡Cuidado eh! ¡Va a echar a la derechazo! Por aquí pasaba un tren y como ya no pasa, hicieron hace mucho tiempo una vía verde, la Val de Zafán. ¡Precioso! Los paisajes del Materraña, que nos tienen enamorados. Aquí termina nuestra excursión por Monroyo y la Val de Zafán. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de puertas. Gracias por acompañarme. Podéis seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Este es el frío de Teruel que hace que los jamones sean tan ricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!